Si, yo también estoy esperando el intro Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro día más en vida y a otro día más en el secreto de los libros Yo soy Alexander Ayala, por si no me conocías y si me conoces pues sigo siendo el mismo Alexander Ayala que... ajá, tuve siempre Como ven en el título, el día de hoy te traigo el tercer wrap up del canal Donde te voy a dar mi pequeña opinión de 10 libros Así que para que no se extiende el video vamos a comenzar El primer libro del que les voy a hablar es El Círculo de Max Stamberg y Sarah B. Elbrin Este libro es publicado por la editorial Océano en su sello El Lado Oscuro, por si quieren checarlo Es la primera parte de la trilogía Angels Force Que nos cuenta la historia primero de 6 personas simplemente conocidas Y luego que con el paso de varias cosas misteriosas van humiéndose y se van convirtiendo en amigas El libro comienza cuando matan a un alumno de la escuela Y estas amigas se envuelven en unos eventos muy misteriosos Y a partir de ese momento pareciera que una fuerza comienza a buscarlas para tratar de matarlas Porque ellas están seguras de que el alumno que pareció muerto no se suicidó sino que lo mataron Y conforme avanza la historia te vas a dar cuenta que estas amigas son el grupo de elegidas Unas brujas que fueron seleccionadas para vencer a la fuerza más poderosa que está por atormentarnos en el mundo De este libro tengo una reseña por si quieres ir a checarla te la dejo en la cámara secreta Y también tocando el libro puedes ir a verla Nunca había leído nada de brujas y este es el primer libro que me dio pues la oportunidad de aprender algo sobre este tipo de género Es un libro de 515 páginas y me gustó mucho la manera que Max y Sara comienzan introduciéndonos a esta historia No es un libro malo, sé que a muchas personas les puede gustar y más a estas personas que les gusta como el terror El género un poco de misterio y de brujas Yo le di 3 estrellas y media porque en su momento no me estaba atrapando De hecho duré leyéndolo un mes y medio y no digo que sea malo sino que me pareció muy muy introductorio Iba avanzando a pasos muy lentos y yo quería que las cosas fueran más rápido para que pues me fuera enamorando más de la historia Continuaré la saga aunque va a ser un poco difícil porque la editorial ya decidió no publicar el tercer libro Sin embargo sé que tengo que terminarlo porque varias personas me han dicho que el final es de los mejores finales que han leído en su vida Entonces tengo que saber cómo termina El siguiente libro que leí fue El Club de los Perdedores por Lorena Mkir De este libro también tengo una reseña y tuve la maravillosa oportunidad de ir a presentar a Lorena a la Feria Nacional del Libro del León en el año pasado Este libro nos cuenta la historia de Alex, una chica que es tachada, de matada, de ñoña, de fea, de fósforo, de tonta En pocas palabras Alex sufre de bullying en su escuela Pero ella no es cualquier persona que se va a dejar atacar y que va a esperarse en una esquina a que alguien más la defienda No, ella es una persona muy valiente que quiere salir adelante y que quiere superar todo eso que le está pasando Entonces va a encontrar las maneras de hacerlo Una de ellas son sus clases de arte y conocer a Armando Y la otra es la creación de su blog, El Club de los Perdedores Pero también empieza a preguntarse por qué Adrián, este chico que forma parte del grupo que la molesta en la escuela Comenzó a hablarle de una manera romántica Toda esta historia comienza a parecer un poco enredada y un poco complicada Pero conforme va avanzando la historia se va desenvolviendo de una manera muy fina y muy delicada Yo le di 5 estrellas de 5 porque me encantó De hecho fue de los mejores libros que leí en su momento Porque es un libro que creo que todas las personas necesitan leer Hay muchas cosas que tanto adultos como jóvenes tenemos que aprender Por ejemplo el hecho de que no te tienes que callar cuando sufres de bullying Me encantó la narración de Lorena Amki Bastante sencilla, bastante juvenil Una narración muy fácil de ser leída Y que pareciera que nos está queriendo dar como un descanso de lecturas pesadas Este libro es esa historia por la cual es de diferentes maneras Todos hemos pasado y todos hemos vivido Y creo que te vas a identificar mucho con el personaje principal Y vas a lograr sentir lo que ella siente Pensar lo que ella siente Y pues justificar todo lo que está haciendo Es un libro con 470 páginas que se van de volada En serio es uno de los libros que más rápido he leído Lo he leído como en 2 o 3 días A pesar de lo gordo que es y se va bastante rápido Además tiene como anotaciones, apuntes, las entradas del blog, mensajes Y alguno que otro dibujo Pero en serio se lo recomiendo mucho Tienen que leerlo Luego también leí Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo Por Benjamin Alire Sáenz Publicado por la editorial Planeta Este es un libro del que no les voy a hablar mucho Leí 5 estrellas sobre 5 Tengo muchos videos hablando de este libro Desde mis citas favoritas Desde la reseña del mismo libro Que todos se los voy a estar dejando en la cámara secreta Para que vayan y lo chequen Porque pues es un libro del que me logro expresar demasiado Me abro mucho a dejarme soltar A sacar mis sentimientos Mi opinión respecto a lo que pienso del libro Me encantó Es mi libro favorito Ya lo saben La narración de Benjamin Alire Sáenz Es buenísima Es una narración con la cual te puedes identificar más Si eres joven Porque comienzas a hacer preguntas existenciales Comienzas a hacer preguntas como ¿Quién eres? ¿Por qué eres así? ¿Qué es lo que te está llevando a hacer de esa manera? Cada día se convierte en un libro más especial Pero ustedes por favor no pierdan la oportunidad De leerlo De conseguirlo De descubrir junto a Aristóteles y Dante Los secretos del universo Porque los van a disfrutar mucho Van a descubrir como muchas cosas Y también van a aprender mucho de los personajes principales Y también de los secundarios Que a pesar de ser secundarios También tienen como que importancia dentro de la historia Porque son los que motivan a nuestros personajes Los que comienzan a darles un poco de soluciones Y de respuestas A por qué son así Y todas esas preguntas que se están haciendo Es un libro con 328 páginas Dividido en 5 partes 5 partes que se van rapidísimo El mío está lleno de post-it Y de anotaciones Y... Es una maravilla Solo diré eso y ya Luego me leí un libro que no tengo aquí Pero les voy a estar dejando la portada por aquí Y se llama Y si quedamos como amigos A este libro lo califique con 4 estrellas sobre 5 Porque me gustó Fue un libro con el que lo pasé muy bien Macayan y Levi son dos chicos que se conocen Después de que Levi llega a vivir a la ciudad de Macayan Ellos comienzan a hacerse muy muy amigos Debido a que pues empiezan a dar cuenta De que tienen gustos muy similares Pero cuando uno de ellos se da cuenta Que su compañero le gusta Todo comienza a ponerse un poco diferente Su relación empieza a ser un poco distante Y a pesar de ser mejores amigos Hombre y mujer Comienzan a preguntarse Si estos pueden ser siempre mejores amigos O algo más que eso Tiene 296 páginas Es un libro bastante ameno Que puedes tomar Entre libros pesados Es un libro como para descansar A mí me gustó esta primicia De preguntarse Si un hombre y una mujer Pueden ser mejores amigos Fue lo que me llamó la atención Para leer el libro Y pues sí Al final lo terminé Me gustó Se lo recomiendo Porque les digo Pues probablemente Ustedes estén pasando En una situación similar En la que les gusta Su mejor amigo O su mejor amiga Y probablemente Con este libro Encuentren una historia de amistad Romántica Muy muy bonita Si han pasado por experiencias Como estas Pues también ya van a saber La respuesta al final La manera en la que escribe Elizabeth Elberg También es bastante sencilla Es muy juvenil Se siente un ambiente Bastante fresco Entonces si quieres leer Una historia sencilla Pero bonita Pues te recomiendo Y si quedamos como amigos De la editorial Alfaguara Luego en el primer wrap up También hablé de este libro Pero ahora lo leí Por parte de la universidad Entonces creo que cambió Mi perspectiva un poco Si no viste el primer wrap up Por favor ve a verlo Antes de ver esta parte del video Porque quiero que escuches Lo que pensaba antes De este libro Y lo que pienso ahora Estoy hablando de nada De Jen Teller En el principio Califiqué con 4 estrellas Y ahora lo califico Con 5 estrellas En mi clase De primer semestre De letras hispánicas Me dijeron que tenía que leerlo Para hacer un proyecto final El libro tiene 157 páginas Entonces lo pude leer En una noche Y lograr estudiarlo pues Correctamente Tenía que analizar Como varios detalles Tanto de arte De periodismo Socialismo Entre otras muchas cosas Así que pude hacer Libremente algunas anotaciones Escribir algunas cosas Que pues Creí importantes Dentro de la obra Antes había leído El libro Como un simple lector Que va por recomendación De muchas personas Para leerlo Y no me sorprendió Porque yo creí Y yo esperaba Muchas cosas más fuertes Pero ahora que lo releí La verdad Me sorprendió En la manera en la que lo estudié Y en la manera en la que Tiene como algunas cosas Y algunos detalles Que si necesitas ver Como a fondo Para poder comprender La obra más Entendí que las situaciones Si son fuertes Y entendí el porqué Este libro está censurado En muchos países Nada es la historia De este chico Que de repente dice Nada importa Hace mucho que lo sé Así que no vale la pena Hacer nada Eso acabo de descubrirlo Y sus compañeros de clase Deciden demostrarle Hacer una torre de significado Donde van a poner Todo lo que importa Todo lo que vale la pena En esta vida Quieren demostrarle a Pierre Anton Que la vida Si tiene sentido Comienza a tornarse Un poco más oscuro Conforme los chavos Van poniendo Las cosas ahí O sea comienzan a poner Cosas un poco más Locas Es un libro que les recomiendo No a cualquier edad Creo que debes de leerla En una edad fija Para que te pueda Pues mover Y que puedas ver Lo que yo vi en este libro Pues si este si es un libro Que yo recomendaría Y luego tenemos otro libro Que no tengo aquí Para mostrarles Pero que me encantó También fue uno de mis libros Favoritos en su momento Y se llama A de amor A de amor por David Levithan Es un libro publicado Por la editorial A de amor En el sello Grijalvo Tiene pasadas las 200 páginas Y es un libro tan sencillo Y tan simple de leer Que te va a encantar Te va a enamorar Por lo sencillo Y lo mucho que puede decir Con lo poco que está escrito Y lo mucho que dice En ese poco Te cuento que la historia Es como un diccionario Comienza con la letra A Y termina con la letra Z Entonces te va dando Como varias palabras En todo este transcurso Y en estas palabras Tiene una definición Y la definición Te va contando la historia De estos dos personajes Que en mi parecer La historia puede ser interpretada De cualquier manera También tengo una reseña De este libro Por si gustas ir a checarla Tocando aquí en la foto De la portada del libro O en la cámara secreta También está Tiene frases bastante bonitas Los personajes están muy bien construidos Y me refiero Que a pesar de no ser Una historia como continua Los personajes tienen estos flashbacks Que a pesar de no ser linealmente Pues si te van construyendo Algo bastante fijo Y bastante entendible La neta se lo voy a recomendar A todas las personas A los que están enamorados Y a los que no Tiene frases muy bonitas Situaciones de los personajes Que me parece Todos hemos vivido Y todos hemos pensado Entonces por favor Tienes que leer A de amor de David Levithan Además David Levithan Escribe de maravilla Yo me quedé con más ganas De leer obras de este autor Así que no voy a perder La oportunidad Y en cuanto vea más obras De él Las voy a tener Luego leí un cuento Que también les quiero hablar de él Porque creo que no les he hablado Mucho de él Pero me gustó bastante Estoy hablando de Yo mataré monstruos por ti De Santi Balmes Al libro le di 5 estrellas Sobre 5 Porque es una historia Muy muy tierna Es literalmente un cuento Así que es bastante corto No les quiero decir mucho de él Porque no les quiero espolear Pero es la historia De una niña Que está teniendo pesadillas Y que sueña Que debajo de ella Debajo de su cama Hay un mundo Donde están monstruos Que probablemente Ataquen a la humanidad En algún momento Pero por otra parte También tenemos A un monstruo Que piensa que debajo De su cama Hay un mundo de humanos Que en cualquier momento Podría destruir El mundo de los monstruos Les digo que es una historia Muy tierna Para que les puedan leer A sus hermanos pequeños Sus sobrinos Sus hijos Creo que aprendes realmente Que hay diferentes tipos De monstruos De nuestra vida Y que hay personas Que nos van a defender de ellos Sea la manera en la que sea Santi Balmes Para quien no lo conoce Es el vocalista De un grupo Que se llama Love of Lesbian También tiene una canción De libro Que se las voy a dejar En la cámara secreta Para que vayan y la escuchen Que me gustó mucho Se llama Un día en el parque Así que vayan Y búsquenla Y escúchenla Cuando estén leyendo este libro Porque mientras lo hacen Es perfecto Luego me leí La edad de la verdad De Juan Pablo Jaramillo Que también tengo reseña Toquen el libro O vayan a la cámara secreta Para que los lleve a la reseña Este libro es autobiográfico Tiene 187 páginas Y vamos a descubrir Mucho mucho De Juan Pablo Jaramillo Yo me hice fan de él En su momento Entonces tenía que tener el libro Y leer sobre él Y sobre su vida Si descubres Varias cosas interesantes Si descubres Cosas de Juan Pablo Jaramillo Que no había dicho En sus videos No quiero decir mucho Porque pues es como Mi lado fan de las cosas Juan Pablo te da Algunos consejos Pero sobre todo Te platica De cómo llegó a ser Lo que es Los procesos Por los que tuvo que pasar Y todas las cosas Que como le han ofrecido Mientras está haciendo Lo que es Me encanta mucho Mucho la edición del libro Tiene fotografías Dibujos Apuntes Y se ve que la editorial Trabajó mucho En este libro Se lució bastante Me gusta Únicamente se lo recomiendo A los seguidores Y a los fanáticos De Juan Pablo Jaramillo Si no eres fan No tiene caso que lo leas Yo en su momento Le di 4 estrellas En Goodreads Pero estoy pensando En bajarlo a 3 estrellas Luego me leí Dónde termina el arco iris De Cecilia Arren Publicado por la editorial Ediciones B En el sello Vergara A este libro Le di 5 estrellas Y también fue de mis favoritos Te dejo en la cámara secreta Varios videos donde hablé de él Un video donde comparo Su adaptación cinematográfica Con el libro Mi reseña Y también está pues El top 10 Del libro donde quedó Ross y Alex Son estos chicos Que se conocen desde pequeños Y han forjado una amistad Bastante fuerte y duradera El libro llega a tener Casi 400 páginas Y comienza contándonos La historia de estos chicos Desde pequeños Hasta 50 años después Y literalmente Es una vida entera De los personajes O sea te cuentan Sus matrimonios Sus caídas Sus tropezones Sus equivocaciones Y como llegan Pues al final A la situación En la que se encuentran Al principio creí Que la historia iría Muy muy rápido Y a mi no me gustan mucho Las historias lentas Pero creo que al final Aprendí a disfrutar Esta historia Porque pues por lo mismo Tienes 50 años de vida Contados en ella Entonces no tienes Que leerla rápido A mi opinión Tienes que vivir Como cada año Y cada problema Y cada situación Con los personajes El buen argumento De la historia Comienza cuando Alex Tiene que dejar La ciudad donde está Con Ross y Entonces se van a tener Que separar Y probablemente sea Para siempre O probablemente no He dicho mucho Que este libro Es una montaña rusa De emociones Pero lo es Realmente hay situaciones En las que quieres Golpear al autor A decirles por qué Está escribiendo Lo que está escribiendo Y hay situaciones En las que quieres Que todo el libro Permanezca así En las que parece Que todo va muy bien Pero de pronto Viene la bajada Donde todo cae Donde todo se derrumba Y te sorprende De una manera increíble Literalmente como una montaña rusa Vas gritando en la emoción Cecilia tiene una manera Muy increíble De hacerte pasar Por lo que están viviendo Los personajes O sea realmente Si estás leyendo lentamente Se te van a meter Estos problemas Y estas situaciones En las que se encuentras Y te van a desgarrar Tengo que aceptar Que al principio Le iba a dar una nota Muy muy baja Porque no me estaba gustando Pero luego aprendí a leerlo Ahora resultó Que fue uno de mis libros Favoritos del 2015 Tiene frases muy buenas Y situaciones muy humanas Situaciones por las que Toda persona que se ha enamorado Ha pasado Entonces si quieres Un libro muy muy romántico Y al mismo tiempo Un libro bastante humano O bastante realista Puedes estar recomiendo Donde termine el arco iris Y ya para terminar Vamos a hablar De los fantásticos libros voladores Del señor Maurice Lesmore Escrito por William Joyce William Joyce Es el autor Que escribe Las historias De El origen de los guardianes De cada uno de los personajes Este pues literalmente También es un cuento Que creo Se lo recomiendo mucho A los lectores O sea Los dibujos son muy bonitos Y la historia pues Aprendes mucho de ellos Creo que es una historia Que literalmente es un círculo Nosotros vamos a dejar Nuestros libros a nuestros hijos Nuestros hijos dejarán Sus libros a sus hijos Etcétera Y creo que Este es un libro que De una manera muy muy romántica Y un poco fantástica Te cuenta eso Además me parece Que no es una historia original Sino es inspirada En el corto que salió Y que ganó el Oscar También te voy a dejar En la cámara secreta El corto animado que sacaron Yo le di 5 estrellas Porque me gustó mucho Los dibujos La historia Las descripciones Hay dibujos muy muy buenos En serio Merecen la pena Si quieren que les haga Luego una reseña Más en particular Mostrándoles los dibujos Y hablándoles más De mi opinión Y por qué me gustó tanto Pues déjenlo en los comentarios Aquí termina el tercer Wrap Up Y aquí también termina Este video Espero les haya gustado Ustedes cuéntenme Ustedes cuéntenme En los comentarios Que es lo que han leído Últimamente Gracias por ver el video Recuerden que todas mis redes sociales Están en la cámara secreta Nos vemos el día de mañana Y recuerden que los libros Tienen muchos secretos Hay que abrir sus páginas Para sacarlos al mundo Bye